Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Las fuerzas de la columna guerrillera de Che combaten heroicamente en Santa Clara, calle por calle, casa por casa, sin un minuto de tregua. En medio de la batalla, Che se comunica con Camilo que combate en Yahuahay. Che, atención, Che, atención, Che, atención, Che. Oye, Che, ¿pudiste resolver el problema y seguir las instrucciones, las instrucciones, las instrucciones que me diste con el hombre que te mandé? Así que dime si me entiendes, dime si me entiendes, dime si me entiendes y te doy el cambio, Che. Camilo, te estoy escuchando perfectamente. Se te ha rayado el disco, tienes que cambiarlo, cambio. ¿Cuánto tiempo te demoras en Yahuahay, cambio? Tres días, quizás una semana, cambio. Mientras más tiempo te demores allá, más duro se va a poner esto aquí, Camilo, cambio. Oye, oye, no se te ocurra entrar a la ciudad sin mí, ¿me oíste? Camilo, es justo compartir la gloria de vez en cuando, cambio. No, 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 si compartir la gloria está bien, pero con un argentino, no me haga eso, que eso es lo que te doy. Cambio fuera, Che. Cambio. Incontables muestras de heroísmo ofreció la columna guerrillera en esa ciudad, convirtiendo a Santa Clara en un enorme campo de batalla, hasta lograr la rendición total de todos los reductos, las dependencias del Estado y las plazas públicas. La desmoralización de los soldados de la tiranía se acentuó en Santa Clara. A las 12 y 30 del 1 de enero de 1959, se rinde el regimiento Leóncio Vidal. El Che se comunica con Fidel en medio de los acontecimientos que se producen uno tras otro, sin apenas tiempo para tomar un respiro. Fidel expone al Che su certeza de que las fuerzas del ejército que se mantienen aún con facultades puedan utilizar estrategias para hacerse del poder y frustrar la revolución. Ordena entonces Fidel. El comandante Camilo Cienfuegos, con su gloriosa columna invasora número 2, Antonio Maceo, debe avanzar sobre la ciudad de La Habana para rendir y tomar el mando del campamento militar de Colombia. El comandante Ernesto Guevara ha sido investido del cargo de jefe del campamento militar de la cabaña y, en consecuencia, debe avanzar sobre la ciudad de La Habana con su columna invasora número 8. Momentos antes de partir, se encuentran Che y Camilo. Como siempre que se produce un momento importante en el desarrollo de la guerra, el Che habla por la radio al pueblo de Cuba para comunicarle el triunfo del ejército rebelde en las villas. Compañeros de toda Cuba, más de dos años de lucha armada y ministerio, han cristalizado en el día de hoy con la Cuba del dictador de los principales ejércitos. En el orden militar, tengo la participación de informar al pueblo de Cuba que la guarnición completa de la ciudad de Santa Clara ha rendido sus armas. Se espera de un momento a otro la rendición en escala provincial. En cuatro días de dura lucha, han sido gallinas todos los puntos fuertes del enemigo en esta capital de la vida. En el orden social, nos declaramos decididos partidarios de la reforma agraria y mantenemos nuestra postura con respeto al derecho a la tierra de todos nuestros trabajos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!